Avanza la construcción de la segunda etapa del edificio del C4 en Cozumel. De esto nos habla el director de este centro de emergencias, Anuar García García. Esta es la segunda etapa del C4. Estamos construyendo nuevas instalaciones. La ampliación de lo que tenemos ahora consta de un módulo de oficina y dormitorios para el personal. La obra podría estar disponible y entrar en operaciones dentro de los próximos 60 días, dice el funcionario. No nos han dado fecha, la constructora está trabajando. Creemos nosotros que aproximadamente entre uno o dos meses nos estarían entregando la obra. No tenemos una fecha exacta ahorita. El edificio en construcción servirá para operaciones administrativas y áreas de descanso para el personal que elabora en horarios nocturnos. Sí, por supuesto, ya que dejaremos el duomo nada más para la operatividad del C4. Ya tenemos unas instalaciones ad hoc para nuestro funcionamiento, tanto administrativos como para el personal de la dirección. Bueno, realmente el equipo que viene es más administrativo, ¿no? Y equipo para descanso, que son los catres, para el dormitorio, mesas para el comedor y cosas de ese tipo. García García dijo que desconoce el monto del presupuesto que se destinó para la ejecución de esta obra. No, nosotros no manejamos los números. Todo eso viene de Chetumal, ya viene asignado a la empresa asignada de Cozumel para que haga la obra, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de números que nosotros manejamos, ningún tipo de recurso económico. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.